¿Por qué te fuiste, amor? Mira cómo eres así Ando sufriendo por ti, amor Recuerdo aquella tarde que dejabas a mi cariño Recuerdo que me decías que mucho tú me querías Y todo fue una mentira Otra vez de mi teclado y mi voz que te irán cantando Pues con la misma alegría, ahora es con melancolía Qué triste es la vida mía Esta voz que te canta Te pide y pronto regreses Este teclado llora Pues los corazones mueren Si regresas Ya no vengas conmigo, chiquita Puro sabor Oye Si el Señor crucificado perdonó a sus enemigos Porque no he de perdonarte Lo que quiero es sufrirte y vuelvas por Dios conmigo Esta voz que te canta Te pide y pronto regreses Y este teclado llora Pues los corazones mueren Pues los corazones mueren Te saludo Te saludo Música 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 Gracias por ver el video.